Editorial Corporativo de Médicos de Comunización presenta Por eso, en Casántica nos preparamos estos meses Y comenzamos desde cero Como cuando comenzamos por primera vez Y aunque nos falta aún mucho por recorrer Es mucho más lo que ya llevamos ganado Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte Desde la piscina al restaurante Pasando por nuestra galería Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes Hay esperanza, hay amor, hay vida Así que ven y llena tu vida con Casántica Una mirada a Oaxaca A ir con tres Dallas, Texas dos mil veintiuno Estamos listos Primer Congreso Mundial de Radio Sombra Tienes que estar a ir Tienes que estar a ir Organiza Alianza Internacional de Radio Será ir, es mundial ¿Qué tal amigos? El día de hoy sean bienvenidos a un programa más De salud y nutrición de Radio Superación Yo soy el psicólogo Mario Rafael Antonio Y el día de hoy me encuentro en presencia de mi amiga la conductora Adriana Y pues bueno, ella nos va a hacer la presentación correspondiente del invitado del día de hoy Adri Hola, pues el día de hoy tenemos un invitado de lujo Licenciado en terapia física y con especialidad en rehabilitación infantil Su nombre es Adair Iván Cruz Santos Y el día de hoy lo vamos a estar entrevistando para que nos cuente un poco acerca de su trabajo Y pues a lo mejor despejar algunas dudas respecto a cómo es que se lleva a cabo la rehabilitación en bebés Sobre todo la parte pediátrica Que siempre es un poquito más complicada en, yo creo que en todas las áreas de salud El atender a niños muy pequeñitos, ¿no? Yo soy le vamos a estar preguntando un montón de cosas Y nos va a estar compartiendo mucho de lo que sabe Pues antes que nada, licenciado, salude Hable abiertamente a nuestros invitados Porque bueno, hay que recordar Aparte de que nos están viendo, también nos están escuchando a través de Spotify Entonces tenemos a este público que nos ve y que nos escucha Así que, perfecto Ah, pues muchas gracias primero por la presentación Y de igual forma yo encantado de estar el día de hoy con ustedes Realmente como menciona la terapeuta ocupacional Adriana El trabajar con niños yo creo que es una de las disciplinas más delicadas Pero también muy importantes Porque tenemos sobre los hombros una responsabilidad muy importante Para el desarrollo futuro de los niños Entonces estoy abierto a cualquier duda, cualquier pregunta Y ojalá podamos responder todo lo que convenga Perfectísimo Doctor, ¿cómo se siente? Antes que nada nervioso ¿Cómo se siente? Realmente tranquilo, ansioso con las preguntas Ojalá que sean buenas Que valga la pena Bueno, yo creo que la primera cosa que me interesaría saber Y también a las personas que nos escuchan y nos ven en este momento Es, ¿qué es lo que le motivó a decidirse por la rehabilitación pediátrica? O sea, ¿por qué no escoger alguna otra área? ¿Por qué específicamente esa? ¿De dónde sale ese interés? Bueno, realmente si me regreso un poquito más al por qué estudié la licenciatura Sería principalmente por ayudar a los demás que tienen alguna discapacidad En un caso en particular, por ejemplo, un familiar mío Sufre un accidente cerebrovascular Lo cual lo deja discapacitado Y bueno, yo todavía estando en el bachillerato Creo todavía sin saber que iba a estudiar Me inclinaba un poquito más por la medicina Pero bueno, después de las secuelas con las que quedó mi familiar Realmente yo los acompañaba a sus sesiones de rehabilitación No tenía idea de lo que era una rehabilitación Hasta que acompañé a mi familiar Bueno, a partir de ahí Realmente me gusta, me interesa Una situación un poquito desfavorable Cuando fallece mi familiar Por complicaciones, bueno, de salud Y bueno, me hice el compromiso de que así como ella También iba a ayudar a muchas más personas Por azar desde el destino Dentro de la escuela Cuando llevamos estudios, un diplomado Me adentro mucho en lo que es el trabajo con niños Y bueno, yo dije, esto me encanta Yo me quiero dedicar a esto Y con el paso del tiempo Con formación a más cursos A estar preparando Y me di cuenta Pues que era lo que a mí me emocionaba Realmente yo creo que Esto de la rehabilitación infantil No lo veo como tal Como un trabajo Lo veo más como un hobby Porque me encanta muchísimo Me encanta Y creo que Me adelanta un poquito La principal parte para mí Como recompensa Es que una familia se vaya contenta Que logramos objetivos con los niños Que se puedan superar por sí mismos Y bueno, eso creo que es lo más satisfactorio para mí Y también el equipo que está trabajando conmigo Yo creo que ahorita Todas las personas que están escuchando Están viendo Deben de tener esta pregunta Doctor, licenciado ¿Qué es lo que hace especialmente Pues en su diario? ¿Cómo es la rehabilitación? ¿Cómo es el proceso? Porque me imagino que muchas personas Se han de preguntar ¿Cómo es que el licenciado Ayuda a la rehabilitación? ¿No? En el diario vivir Bueno, una de las cosas importantes Es que hemos tenido la oportunidad De poder conseguir En estos apartados con los médicos Los médicos ahora están volteando A ver nuestro trabajo Y son los que nos apoyan muchísimo Lo primero que hacemos es Tratar de conocer Lo más que podamos La historia Tanto de la familia Como de la vida Y conocer todos los antecedentes De importancia Sobre todo El proceso de embarazo ¿Qué pasó en el embarazo? Porque realmente Ahí es donde se desarrollan Diversos Los vamos a conocer así Como signos de alarma O factores de alarma Que me pueden comprometer El desarrollo de los niños Estos factores Los podemos dividir En tres grupos principales El primero es Los prenatales Es decir Lo que les mencionaba ¿Qué es lo que sucede Durante el embarazo? Ahí es donde nos va a ser De mucha importancia Lo que es la historia clínica Vamos a conocer Todo este proceso De desarrollo Y también vamos a estar Identificando Ciertos tópicos De importancia Que me comprometen El desarrollo ¿Cuáles son estos? Un ejemplo Que una embarazada Tenga amenazas de burto Que sea Un producto general Dolores Andrados Frecuentes Infecciones Hay muchísimos factores De riesgo Que me pueden comprometer El desarrollo De los niños Otro de los grupos Puede ser Los factores perinatales Prácticamente ¿Qué es lo que sucede En el momento Del parto? Puede que la mamá Haya tenido un embarazo De 10 Pero que al momento Del parto Haya sucedido algo Que el bebé No respiró bien Al nacer Que el bebé Prácticamente Sufrió Alguna especie De trauma A veces El niño Está sufriendo Porque el canal De parto Es muy estrecho Y los médicos Tienen que hacer Muchas maniobras Para poder cesar En ese detalle Puede que haya sucedido algo Esos también son Factores de riesgo Y después El último grupo Es los postnatales ¿Qué es lo que sucede Después Que nace el niño? Ahí por ejemplo Si el niño Va todo bien Nace Pero por alguna circunstancia Presentó No sé Crisis conduciva Algún traumatismo Alguna infección Que me afectó El cerebro Y el sistema nervioso Eso me puede conllevar Una lesión Que a futuro Termina en una alteración Motriz O del neurodesarrollo Por eso Es muy importante Conocer Esta base Que es la historia clínica Y después Conociendo Cómo ha sido Todo este proceso Pasamos a la parte De la valoración En la valoración Hacemos Diferentes maniobras Diferentes pruebas Para conocer Cómo está En ese momento El niño Cómo se está comportando Y cómo está funcionando Realmente El sistema nervioso A partir de eso Generamos parámetros Y se define Si el niño Realmente necesita Terapia Solamente un seguimiento Evolutivo O realmente Es una condición Complicada Que se necesita Una terapia especializada Con ayuda De más especialistas Es bastante arduo El trabajo Es mucho Es mucho Realmente Yo estoy Muy agradecido Con todo lo que Me ha pasado A lo largo De estos Casi ocho años Trabajando con niños Entonces Muy afortunadamente He tenido la oportunidad De conocer a mucha gente Tanto a nivel nacional Como internacional Que trato de hacer vínculos Para que Tener información Y todo eso Va a ser mis pacientes Es que sean Ellos Los ganan Maravilloso Así es como debe de ser ¿No? Y Una duda Que surge dentro De todo esto Como al inicio Decían Trabajar con niños Siempre es más complicado Que trabajar con un adulto En teoría ¿No? ¿Qué sería Lo más difícil O el mayor reto Al que te enfrentas Trabajando con niños? Yo creo Cuando ya tenemos Alguna condición Que me compromete Directamente El sistema nervioso ¿No? Por ejemplo Un síndrome Un síndrome De West Por ejemplo Normalmente Esos síndromes Conllevan que el niño Convulsione demasiado Esto no permite Un adecuado Desarrollo del cerebro Entre muchas otras condiciones Entonces En ese momento Ya tenemos Una Un riesgo Pues muy importante Y trabajar Con esos niños Que ya De cajón Es una lesión Pues inducida Pues ya Es un poquito difícil Digo No bajamos Nosotros las manos En esos niños Al contrario Buscamos más herramientas Para que ellos puedan Salir adelante Pero a veces A veces A veces La realidad Es muy importante Conocerla Que hay niños Que pues Va a costar mucho trabajo Que salgan adelante Entonces Entonces yo creo Una discapacidad Una discapacidad ¿Por qué? Porque sabemos Que existen Pues definiciones Distintas Pero de acuerdo A su experiencia ¿Cómo es que usted Define pues Cuando Este término ¿No? Una discapacidad Bueno Realmente El tema De discapacidad Ha sido Un tema De mucha Controversión Porque realmente A veces Si hablamos De una Alteración En específico Por ejemplo Una visual ¿Sí? Enteralmente Se hablaba De la discapacidad Visual ¿Sí? Es cierto La persona No tiene La capacidad De ver Pero lo cierto Es que desarrolla Otras habilidades Que realmente Nosotros Igual y no las podemos Desarrollar O se nos va a Publicar mucho ¿Sí? Entonces Suelen llamarse Personas Con capacidades Diferentes Especiales Hay Hay quienes Dicen No Que si Tiene discapacidad La visual Así viene Discapacitado La visual Me ha tocado Con personas Así Yo trato O sea Creo que De una forma Personal Cuando digo Si le digo De esta forma Estaré ofendiendo Estaré ofendiendo Pero realmente Este Cuando le digo Y si no No te preocupes Dime discapacitado La visual Porque es realmente Lo que no puedo ver Pero lo que si te digo Es que Tengo otras capacidades Lo mismo Con una persona Que no escucha Actualmente Creo que es Este Discapacidad auditiva ¿Sí? Entonces O debilidad auditiva Que no se depende del grado Entonces Hay de todo ¿Sí? Yo creo que El tema de la discapacidad Es muy amplia Entonces Depende también El grupo Con el que nosotros Estamos trabajando Porque a veces Existen metas Existen objetivos Y eso todo Eso engloba ¿Cómo es que Nos vamos a desenvolver En una sociedad? Afortunadamente Yo creo que La sociedad Está trabajando Mucho para la inclusión Entonces Las personas Con alguna discapacidad Con alguna interacción Veo que ya Son incluidas Dentro de una sociedad Por ejemplo El síndrome de Down Es muy impresionante Anteriormente El síndrome de Down Se pensaba que Pues no iba a ser Mucho o gran cosa Pero actualmente Se sabe que Estas personas Estos Bueno Niños Y después Personas Y adultos Ya pueden tener Un trabajo Digno De adultos Familientales Entonces Es impresionante Lo que ha hecho La sociedad Por estas personas Y yo creo que Discapacidad Si es un tema Pues muy amplio Muy amplio Para Margar Bueno Aquí dice que Yo lo he visto Porque también he visto A Adri Trabajar Con personas Con síndrome de Down Y Yo me admiro ¿No? Por la gran habilidad Que adquieren ustedes Porque Trabajar Con personas Pues obviamente Con una necesidad Distinta Engloba Mucha paciencia ¿No? Y algo muy importante Aprender A ser muy empático Yo creo que Esa es una habilidad Que no todos Poseemos Incluso en los profesionales Me ha tocado ver Y en realidad Como usted dice ¿No? Se necesita Pues de muchas habilidades Y yo creo que también Una gran vocación Y una paciencia ¿No? Trabajar Con ese sector De la población De verdad Requiere mucha paciencia ¿No? Sí Bueno Aparte Del trabajo Que tiene uno Con la persona Yo creo que también Es muy importante El equipo multidisciplinario ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces Bueno He visto que dentro De la terapia infantil Nos enfocamos mucho En el niño Que el niño Que cumpla sus metas Sus objetivos Pero hay un trasfondo También de mucha importancia Que es la familia ¿Sí? Y en este caso Y en este caso Por ejemplo Los niños Con síndrome de blanco Que es lo que estamos Tocando ahorita La familia De entrada Cuando recibe La noticia Que va a tener Un bebé Con estas condiciones Pues también es una noticia Que se quedan Un shock Siempre se debe de tocar Y nunca le decimos De dejar de nada Sí Como en todo Siempre va a haber Respuestas diferentes ¿No? En la familia Tanto a veces Puede ser Que se entre En esa parte De Oh Es una tragedia Y mi hijo Jamás va a tener Funcionalidad Y nunca va a poder Hacer nada Y se entre En esa parte Como también Hay muchas personas Que me ha tocado ver No sé si también En el ejercicio De su profesión Que entran En una negación Inmensa ¿No? De no No tiene nada Este Los diagnósticos Están mal ¿No? Y lo llevan Con un montón De médicos Y con un montón De neurólogos Y aquí y allá Buscando una respuesta Que no sea tan Fatídica Como la que se les dio E incluso A veces llega Un punto En el que dicen Bueno Si el médico Me dice Que es esto Recurren Recurren hasta Lo esotérico O otras cuestiones Para tratar De buscar Esa respuesta Que quieren oír De que realmente Nada más lo está pasando Porque Son diagnósticos Fuertes ¿No? Complicados Si yo creo que también La parte más difícil Es sensibilizar A una familia Cuando regresamos A lo del inicio Si una pareja Tiene a su primer bebé Y conlleva Muchos factores De riesgo Que puede Concluir En una alteración Neurológica Es un golpe Muy fuerte Para la familia Y la pareja Y me han tocado Muchos pacientes Así Que van Con el nerviosismo Con la incertidumbre ¿Qué es lo que va a pasar Con el bebé? Si realmente Voy a tener A una persona Discapacitada En casa ¿Va a salir adelante? ¿O qué es lo que va a pasar? Entonces También Sería una de las cosas Más difíciles Sensibilizar A los papás Aterrizarlos En la realidad De qué es lo que puede O no puede pasar Con el niño Porque a veces No nos queda Otra También Hay que ser muy honestos Con los papás ¿Sabe qué? El pronóstico Pues sí Puede ser bueno O puede ser un pronóstico Reservado Dependiendo De lo que hablamos En la relación Entonces Es también muy difícil Y Algo que Que también Surge Una duda Importante Es Lo que mencionabas Al inicio Acerca de De la importancia De poder detectar Signos de alarma ¿No? ¿Cuáles serían Esos principales Signos de alarma A los que hay que Prestarles atención Pues a lo mejor Desde la parte Del embarazo? Bueno Aquí Casi siempre Los signos de alarma Se dividen Dependiendo La zona Donde Estamos viviendo El lugar El estado Por ejemplo Aquí en el estado De Oaxaca Estadísticamente Se ha visto Que uno de los Principales Factores De riesgo Es la edad De normal ¿Sí? Muy jovencitas Se empiezan A embarazar Y entonces A nivel orgánico Puede que falte Madurez Puede que falte Un organismo Que con algo Con un producto Y entonces Hay También Hay personas Bueno Sobre todo Que no se enteran Que están embarazadas Y repito Si son jóvenes Andan a las fiestas Toman Algunas toxicologías Entonces son Actores de riesgo Pues de mucha importancia O nos vamos A tal otro extremo Actualmente Vemos que Que la mujer Pues sí Afortunadamente Trabaja Trabaja mucho Pero hay ocasiones En las que Gran parte De su vida De los 24 Hasta los 40 años Se dedican A trabajar Al domingo Y cuando ya piensan En una familia Ya les están llegando A los 40 años 45 años Y entonces Después de los 38 años Ese factor de riesgo También va a incrementarlos Entonces creo que Estadísticamente Son de los más Importantes Después viene El resto También Y de los más Frecuentes Como infecciones Sobre todo En vías urinarias Este Las mismas Atenas al aborto Que ya mencionaba Hace rato ¿Sí? Traumatismos Que la mamá De repente No se dé cuenta Están girando pastillas Con mojamentos Es una lista muy larga Es una lista muy larga Pero yo Creo que De los que más Me ha tocado En la consulta Es muchas mamás Con mis hijos Que a veces No saben Qué hacer con su vida Y qué es lo que va a pasar Afortunadamente Afortunados Si tienen En respaldo En los consejos De los papás De los abuelos Pero si están ellos solos Pues Es un camino De qué es lo que va a pasar ¿No? Que es muy complicado Que es difícil Comentaba algo Muy importante Este licenciado Y bueno A mí me surge La pregunta ¿No? ¿Cuáles son Los objetivos O las metas Que principalmente Busca obtener usted En su quehacer Profesional? Pues lo principal De forma básica En todos los niños Es poder apegarnos Cada vez más En desarrollo ideal Ya conocemos Lo que es el desarrollo ideal Desde que nacen Es decir Desde el embarazo Prácticamente Que tienen que existir Movimientos Específicos Para poder decir Que es un mejor Desarrollo Desde que nacen Y sobre todo El primer año de vida Que es de mucha importancia Donde se forman Todas las bases Para el futuro Posterior Hablamos Hablamos Del desarrollo Motor Del lenguaje De lo social Lo cognitivo ¿Sí? Creo que nos enfocamos Un poquito más En eso Y también Dependiendo De lo que suceda En la evaluación ¿Sí? Pueden existir retrasos En el nuevo desarrollo Entonces tratamos De que estos retrasos No sean tan evidentes A pegarnos Cada vez más A lo ideal Si tenemos la oportunidad Y sería siempre Lo ideal De poder recibir A los niños Recién nacidos Bueno Poder evaluarlos Si son niños Con mucho riesgo Pues dar ese segmento Abolutivo Para que el riesgo No incremente Y tengamos un riesgo Muy pequeño Entonces eso es Creo que lo más importante Y bueno Ya en los casos Más complicados Como mencionaba Hace rato Que ya tienen Una lesión Pues muy grave Con un pronóstico Muy reservado Yo creo que los objetivos Es dar mejor calidad de vida Que los papás También puedan Apoyar a su hijo A tal vez Mejorar la postura El movimiento Pero bueno Depende mucho En el momento De la evaluación Pero lo principal Es cuidar Este proceso De desarrollo evolutivo Yo creo que es Lo más importante Porque es la base De un desarrollo Futuro Así es Muy cierto Y bueno Realmente también Algo de lo que queremos Hacer Es que esto sea Pues más dinámico Y para esto Vamos a hacer Pues una pequeña Actividad Aquí con el licenciado Nos va a poner Un poquito a prueba Le comentaba Que ni Mario Ni yo Tenemos todavía hijos Pero Que vamos a hacer El intento A ver si seríamos Buenos padres Ya empezamos mal Pues yo creo que entonces Me va a tocar A mí hacer las preguntas Sí Pues la verdad Para todas las personas Que nos están escuchando Y viendo Es un tema Muy interesante Vamos a poner A prueba La verdad No sé Estoy Iniciativo Ya Ya de la vez Que vamos a ver De qué se trata Bueno Primero Preséntanos Aquí al otro invitado Un acompañante Que siempre Estamos en consulta Nos apoya mucho Sobre todo Para que los papás Puedan tener El seguimiento De qué es lo que puede hacer Su hijo Las capacidades Y sobre todo Los ejercicios Que van a realizar en casa Otro apartado Muy importante Es que los papás Se convierten Como co-terapeutas Mande la mano Con nosotros Porque el tratamiento Que hacen en casa Es muy importante Entonces La responsabilidad Que ellos tienen También es muy alta Y pues creo que También tengo que Felicitar a los papás Que siempre están Atentiendo Licenciados Licenciado Nos podría comentar Qué es lo que Bueno Para las personas Que nos están viendo Pero para Las otras personas Que nos están escuchando Nos podría describir Qué es lo Nosotros ya vimos Que sacó A sus pequeños amigos Pero Pues nos gustaría Que nos explique ahorita La verdad Qué es lo que va a realizar Para que también Las personas Que nos están escuchando Tengan la posibilidad De saber Cómo se está dando El contexto De todo esto Sí Así es Ok Y vamos a hacer Una pequeña dinámica Donde Vamos a conocer Un poquito Lo que es El desarrollo De repente En la comodidad Bueno Si están Dos personas Que conocen Tienen hijos De la misma edad Pues siempre suele existir Esta competencia De que mi bebé Hace esto Y mi bebé Hace lo otro Y entonces Hacemos lo que sea Para que mi bebé Lo supere Entonces La competencia La competencia Siempre existe Pero lo importante Es nunca Adelantar los procesos Si mi bebé No se sienta Pero todavía No está Correspondiente No tengo por qué Adelantar ese proceso Tengo que respetarlo Porque también Es motivo De consulta Que en muchas ocasiones El simple hecho De adelantar procesos Me conlleva Una alteración De la postura De un movimiento Y si mi bebé Era sano Bueno Entonces tenemos Que iniciar Un pequeño programa De estimulación Para que se corrija Todo lo que se pueda Por adelantarse En los procesos Y sobre todo Le insiste Esa competencia En Oaxaca Sobre todo Es que mi hijo Ya caminó Sin antes Haber gasteado ¿No? Ah sí Piensa que es un gran logro Y que es maravilloso Pobre niño Se está perdiendo Un montón de cosas Y pues bueno Acabamos de escuchar Le estoy diciendo Un especialista Por favor Ahí en casita Sean prudentes Obviamente Si vamos a competir Que sea de una manera Sana Sana ¿No? Pero o sea No alterar En esto no En esto Definitivamente Campe competencia De que si el niño O no gasteó Y ya caminó Estamos mal Así que Vamos a seguir Los consejos prácticos Del especialista Que tenemos el día de hoy ¿No? Sí Bueno Este apartado Que vamos a conocer El desarrollo Les decía Creo que me va a tocar A mí hacer las preguntas Así es Y a Mario contestarlas Porque si yo contesto Va a ser como un poquito Tramp Tramp Sí Bueno aquí la licenciada Ya conoce Ya, 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 no El neurodesarrollo Entonces A prueba Por si ya están Empiezan los deseos De un hijo O sea ¿Cuántos hijos Aquí se desean De este lado? ¿Cuántos hijos? Yo nada más quiero uno Pero bueno Es importante siempre Conocer estos apartados ¿Cómo se llama su amiguito? Pues como tal No tiene nombre Vamos a bautizarlo Si quieren bautizarlo Vamos a ponerle ¿Cómo le pondremos? ¿Cómo se te ocurre Mario? No sé Pepe Pepe Vamos a ponerle Para todas las personas Que están en Spotify El licenciado Acaba de sacar ¿Es un muñeco de trapo? Sí Es un muñeco Este yo Me lo regalaron Cuando hice la certificación En Terapeuta En España Es español además Sí Español es importante Entonces sí Pareciera como especie De manta Llena de algodón Que es muy práctico Para que los papás Puedan orientarse Al momento De hacer los ejercicios Bueno ¿Les parece si avanzamos Con la dinámica? Aquí lo que yo les preguntaría Es ¿Qué tanto conocemos De las habilidades Del desarrollo? Se le conocen como hitos Del desarrollo O alcance motores El más conocido Por ejemplo Que niño camina ¿No? Pero realmente ¿Qué tanto sabemos A qué edad debe De caminar ese niño? ¿O qué habilidades Que hitos motores Conocemos realmente De lo que es Este desarrollo Especialmente Del primer año de vida? Por ejemplo ¿Qué habilidades Ha escuchado Con sobrinos Entre los familiares Amigos Que ya tienen hijos Es que mi bebé Ya hace esto Mi bebé Ya hace lo otro Y lo empezó a hacer A tal edad Entonces ¿Qué hemos escuchado De esa parte? Lo que yo he escuchado Y más o menos recuerdo Es que El primer año de vida Creo ya tiene Deben tener Este conocimiento De los reflejos ¿No? Algunos reflejos básicos Creo que también Dentro del desarrollo motriz Pues son Este Ay, ya me están dejando En evidencia ¿Cómo a qué edad camina? ¿Te acuerdas? Sí, vale Creo que está Creo que es Como al Lo más Este Podríamos decirlo Yo creo que Escucharon Que a los nueve En eso No sé ¿Alguna vez Hemos escuchado Del famosísimo Control de cuello Control de la cabeza? Sí ¿Sí? Más o menos A qué edad Podemos comentar esto A qué edad Aparece esto Un aproximado No es examen No es examen No es examen No, ya me está De reprobar No, yo creo que Lo he escuchado Como a los A los siete meses Oh my god Siete meses Ok Que el niño Empiece a girarse A voltearse Nueve meses Nueve meses Otra habilidad Muy conocida El saltado El bateo El bateo Creo que ya Como a los Ocho meses Ocho meses Muy bien Entonces Eso es importante Porque por ejemplo Así como Le preguntamos Al psicólogo Si encontramos A una persona De afuera Igual y nos dice Otras fechas Otras habilidades Entonces yo creo Que por eso Es importante Conocer todo esto Un apartado Muy importante Que me mencionaba Hace rato Los reflejos Son Un tema De mucha controversia Lo cierto Es que los reflejos Nos ayudan mucho Por ejemplo Hay reflejos De supervivencia Que al bebé Le van a ayudar A comer A succionar A delir En cierta forma Algunos se estimulan Algunos se tienen Que supervisar Que empiecen A desaparecer Porque después De eso Vienen otras habilidades Se va superando Conforme va madurando Lo que es El sistema De cruzo central ¿Ok? A respecto A las habilidades Que mencionábamos Hace rato Un ejemplo Decíamos Del famoso Control de cuello De repente Suele evaluarse Que el niño Lo sientan Y si el niño Se mantiene Y decimos Ah ya controla El cuello Y si está tambaleando Todavía no Lo cierto Es que existen Posturas Y son posturas Esenciales Del niño Sobre todo El recién nacido Que debe estar Tanto en boca arriba Como en boca abajo ¿Sí? Son dos posturas De las cuales Se deben de desarrollar Perfectamente Y los tenemos Que vigilar Entonces El control de cuello Es una habilidad Que se va a desarrollar Durante el primer trimestre Porque la podemos evaluar Desde las primeras semanas De vida ¿Sí? Tenemos una postura Por ejemplo Se le conoce Como una posición flexora Donde el niño Está prácticamente Con los brazos Pegados al cuerpo Y las piernas También Pegados al cuerpo ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos Observar en este momento? Que el niño Pueda tener La satisfacción De girar La cabeza Hacia ambos brazos ¿Ok? Ha salido mucho A resurgir Lo que es El miedo Por acostar A los niños En el lugar abajo ¿Por qué? Que se vayan a ver ¿Sí? Y eso es un tópico Muy importante Que debemos de tener mucho Por ejemplo Si el niño Tiene Todos los componentes Para que se pueda Mantener En boca abajo Y tener un movimiento De la cabeza Para poder dejar Libre La vía respiratoria Es decir Si los acostamos A propósito Por abajo Y él tiene los elementos Para poder girar la cabeza En automático La vía aérea Queda libre Y no hay Sin un reflejo De supervivencia No hay ningún problema Obviamente Obviamente Si el niño No tiene estos elementos Por los cuales No puede apoyarse Y dejar libre La vía respiratoria Pues el riesgo De que podamos Tener una muerte Súbita Una muerte Por cuna Perdón Si es Es muy alta Esa es muy Muy esperada Sí Es muy esperada De mucha controversia Pero repito Si el niño Está con los componentes Ideales No hay No podemos vigilar Hay niños Que suelen Dormirse de lado Mi hijo Es uno de ellos Siempre Los sigo vigilando Los sigo estudiando Y es la mamá La que más miedo Le da Porque no te preocupes Yo aquí lo estoy viendo Simplemente vigilar Que estuvimos En la vía respiratoria Y no Ellos descansan Placenteramente Lo puedo Si existe miedo Bueno Boca arriba De lado No hay ningún problema Pero en esos primeros momentos Podemos observar Este componente Lo que pueda Dejar libre El área respiratoria Conforme avanza el tiempo Por ejemplo A los A partir de la cuarta semana El niño ya cede Esta postura flexora Entonces los bracitos Empiezan a desplegar Llegan las ocho semanas Puede apoyar más Los antebrazos Lo que le permite Que la cabeza Se pueda levantar más Y a los tres meses Apoya perfectamente Ambos codos Esto Me da Una posibilidad Muy alta De que el niño Se pueda orientar Con la mirada Y levantar perfectamente Por eso les digo Que es todo un proceso Muy importante Que se debe De llevar a cabo Por ejemplo Si en el auditorio Tenemos a Algunas mamás Que tengan dudas De esto Pues lo más oportuno Es acercarse Esa pregunta Que quería A la terapéutica Y realmente ¿Cómo podemos Vigilar este proceso ¿Qué es todo un proceso? Yo creo que va a haber Un fin de preguntas Porque ese es un tema Que pues Muy poco se conoce Y sobre todo Estas cuestiones Si vieran de verdad Cómo Pepe Nos está enseñando Ya lo voy a decir Pero Pepe Nos está enseñando Pues muchas cosas Y pareciera Que en realidad Pues no tiene Significado Lo que hacen los niños Con sus movimientos Pero Híjole Bien lo está diciendo El licenciado Supervivencia Y pues es Conocer La etapa De desarrollo del niño Que ya me dejaron En evidencia Pero Olvidé mis clases De psicomotricidad Y luego la reflexión Conocer La edad exacta En que Los tiempos En los que se deben Desarrollar esos hitos Es lo que nos permite También detectar Cuando algo no anda bien Si no sabemos Cuándo es la etapa El momento correcto Pues podemos pensar Que está dentro De lo normal Sí Normalmente Cuando se desconoce O se conoce muy poco Siempre surge La frase muy común Es que el niño es jojito No se preocupen Lo va a hacer En el momento Lo cierto es que No sucede de esa forma No sucede de esa forma Si un niño Por ejemplo No llora Puede ser un factor Muy importante De por qué Es un niño tan tranquilo Porque si yo Lo estimulo Hay algo Que puede Yo considero Que es desagradable Para él No veo ninguna reacción Y se queda ahí Eso no es correcto También puede suceder Algo De mucha importancia En ese momento O por el otro Polo El otro lado opuesto Que un niño Sea demasiado Doloroncito Y que no tenga La capacidad De consularse Con nada También puede Significar algo Muy importante Ahí hablamos Un poquito De lo que es La niña ¿Cómo el niño ¿Cómo el niño se puede Autorregular? No se puede Autorregular Necesita que alguien Lo tranquilice O en el plano Son puntos importantes Que debemos De tomar Bueno Eso es hablando Brevemente De lo que es El famosísimo Control del cuello Después de esto Otra habilidad Que es muy importante Es cuando nosotros Voy a acostar A ti En mis piernas Cuando nosotros Vemos al niño Que está en boca arriba Cuando el niño Está prácticamente En boca arriba ¿Qué es lo que debemos De observar? Un niño Que se espanta Todo el tiempo Así tenga Tres, cuatro meses Se está espantando Eso no se hace Para formar Tanto que se ve Si el niño Vemos que está jugando Que está contento Que está alegre Y que me responde Positivamente A ciertos estímulos Eso también Es muy bueno ¿Sí? Entonces lo ideal Prácticamente A los tres meses Es que el niño Pueda tener Las piernas Perfectamente elevadas En contra de la gravedad Los piecitos Aquí contactando ¿Sí? Y las manos Normalmente jugando Entre ellas O las llevan A la boca ¿Sí? Entonces son Posturas de mucha importancia A veces no le prestamos Tanta atención Y dejamos a niño A prestarlo Que es lo que Ah, es que está tranquila Eso le gusta Pero realmente Si nosotros Dedicamos un tiempo A observar Qué es lo que sucede Con el niño Podemos tal vez Identificar Cosas positivas O cosas menos ¿Sí? Y lo más importante Que decía hace rato Que los niños Si pasen un tiempo Considerable Obviamente Si no existe algún riesgo De que esté de trabajo Porque siempre vemos En la consulta A todos los niños Que les preguntamos A robadoras ¿Y acuestas Un riesgo de trabajo? Y nos dicen Sí Pero realmente Cuando revisamos Aquí ya no tienen Nada de peli Porque todo el tiempo Se hagan Todo el tiempo En la misma posición Perlancitos En la parte posterior De la cabeza O casos más complicados Que ya se me empieza A deformar un poquito En la plagiosefalia Así se le conoce Cuando un lado Se empieza a aplanar Que solamente se queda Nadie va y juega con ellos Nadie los estimula Nadie en nada Entonces el niño crece Como si tuviera un retraso En el neurodesarrollo Pero no es cierto Solo falta estimulación Sí, es un tópico Muy importante En la terapia ocupacional A veces Revisamos a los niños Y decimos Notrizmente Tiene las capacidades Pero realmente Lo que falta Es esa parte sensorial Que no tiene Mucho apartado Muchos estímulos Por los cuales Le ayuden A desenvolverse Adecuadamente Y entonces Con el apoyo Del trabajo De los terapeutas Ocupacionales Los niños Salgan Sin la necesidad De llevarlos A un programa De neurodesarrollo Un programa Más avanzado Con un programa De integración Sensorial Avanzan muchísimo Ya escuchamos Para todas las personas Que están en Esportifas Y para quienes nos ven Sí se puede llegar A tener Una formación Porque luego No creen Luego dicen Ah no ¿Cómo creen Que? Porque está Mucho tiempo En una posición Nos está diciendo Un especialista La verdad Así que recuerden Es importante Estimular a los niños Y sobre todo Cambiarlos De posesión Si no Años más adelante Su hijo Se lo va a reclamar Porque va a decir ¿Por qué tengo Esta cabecita? Suele suceder Suele suceder mucho Bueno Continuando ya Para avanzar Hacia lo que es El primer año Otra postura importante Es cuando los niños Empiezan a girar ¿Sí? Mencionaba hace rato Ya no recuerdo La que nos dijo Pero bueno El volteo Normalmente Con todos los elementos Necesarios Se da a partir De los seis meses Así que un niño Tenga la capacidad De girarse Apoyarse Levantarse En contra de la gravedad Y poder caer A puntos De apoyo A través de los brazos A través de las manos ¿Sí? Si tenemos esos elementos Hablamos de un desarrollo ¿Qué es lo que pasa? A veces La mamá llega Y dice Ah es que mi bebé Si se voltea Pero vemos En la evaluación Que realmente Le cuesta un poquito De trabajo Tal vez Liberar el brazo ¿Sí? O que se queda atrapado El niño empieza a llorar Se empieza a desesperar Quiere decir Que todavía no tiene Todos los elementos Necesarios Para poder Hablar De un adecuado desarrollo Eso es exclusivo Exclusivo De los seis meses Otro tópico Muy importante Y esto creo que Es un poquito Más conocido Que el culturo De la cabeza El sentado Siempre Siempre Y nunca falta Que se estimula El sentado Antes de tiempo Hablamos De cinco O seis meses Que empiezan A sentar los niños Que les empiezan A poner aquí Un tope Para que el niño No se vaya para atrás Aquí nos amarra Para que no se vaya Y realmente Dejo de ayudarlos Estamos generando Compensaciones Estamos generando Ciertas alteraciones ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos Permitiendo que el niño Tenga todos los elementos Para poder llegar Al sentado Sabemos que el niño Estando en la posición lateral Se puede apoyar el codo Extiende el brazo Y a partir de esta posición lateral El niño se siente Cuando el niño consigue Todos estos elementos Hablamos De una de Por el desarrollo Pero normalmente Cuando recibimos A los niños En la consulta Que la mamá Tiene sospechas De por qué el niño Todavía no se siente Adecuadamente Todavía se va de lado O lo que siempre sucede Es que en esta parte Empieza a haber Como una saliente La columnita Se empieza a sentir Más de la normal Porque el niño Se sienta Como en esta posición Compensada Muy encuervada Y entonces Lo ideal es que el niño Se siente Perfecto ¿No? Ahí Tenemos que hacer La evaluación Y cuando preguntamos A los papás Como Con una pequeña trampa Ahí Porque si le decimos Directamente al papá ¿Usted senta a su hijo? Se queda No, no se entera ¿No? No, no Entonces tenemos que hacer Una pequeña trampa Ahí de que Ok Cuando lo sientan Que es lo que sucede Y ya Ahí sale toda la verdad Que lo empezaron a sentar Cinco meses Seis meses Ya me estoy quemando Una sonita Los papás Que estaban teniendo Y ahora que vayamos No, vamos a decir Pero bueno Es muy importante Sobre todo Si lo hacen Hay que dejar de hacerlo Hay que permitir Que el niño explore Todo este proceso De desarrollo Y que Que pueda Disfrutar De todos los elementos Necesarios Y importantes Para ver De uno De otra De esa Lo ideal es que Niña se siente Derechito Y que tenga La libertad De las manos Para poder jugar Con ellas Si me dan Si me dan un objeto Lo disfrutes De otra Entonces El sentado como tal A partir de esta Posición lateral Lo vamos a ver Entre los siete meses y medio Ocho meses Y que empiece a aparecer Nunca antes No estaba tan mal Por ahí vamos Por ahí vamos El gateo es otra De las habilidades Importantes Si Conocemos perfectamente El gateo Que es el apoyo De las manos O el apoyo De las rodillas Entonces Realmente esta habilidad Igual entre los ocho O los nueve meses Hasta los diez meses Empieza a desviar Y por último Lo más próximo Cuando el niño Se pone Entre los diez Once meses Un poquito más Hacia los once meses De los niños Se empieza a parar Por si solo Ahí también sucede Algo muy importante Que como papás Intuimos de que Mi niño ya quiero Que camine ¿Qué es lo primero Que hacemos? Lo paramos Y lo empezamos A llevar así Pero así Nos empieza a caminar ¿Si? Realmente Cuando hacemos esto Entonces También privamos De que el niño Puede tener Todos los elementos Necesarios Para que aprenda A caminar por si solo Y cuando estimulamos Estas partes Bueno El niño Tarda tal vez Un poquito más En caminar ¿Si? Hablamos de que La marcha De forma ideal Que ellos caminan Por si solitos Se desarrolla A partir del año A los El año Cuatro meses Cinco meses Como máximo Para que se empiece A desarrollar Si tenemos Todos los elementos Necesarios Pero cuando Inducimos A la marcha Que el niño Se pare Pues puede tardar Un poquito más De tiempo Inclusive Ese simple hecho De que nosotros Paremos a los niños Antes de tiempo Antes de la edad Correspondiente Hablamos de 8 O 7 meses Es una predisposición Muy importante Para que el niño Pueda vigilar Un piper Lo más común Y en la actualidad Me sorprende Que siga habiendo Que los niños Todavía lo sigan Introduciendo Nuestros algepatos A auxiliares De la marcha Como la andadera El andarín El brincolín ¿No? Y lejos de ayudar El desarrollo Todo esto Me perjudica En el desarrollo Tanto de la columna De las caderas De las rodillas Las piernitas Luego quedan ahí De charrito Para siempre A causa de Esos antepasos Y luego dicen ¿Qué es lo que sucede? No es que es genética Y lo cierto Es que al papá Al abuelo También La andadera Se lleva Esa crianza De familia Entonces Por eso Se ven todos Estos casos Y bueno Ya los casos Más complicados Bueno No tan complicados Si no hay que Tener más atención Es lo que mencionábamos Al inicio de la plática Los niños Que tienen Estos Factor De Que tenemos Dos caminos El desarrollo ideal Y el desarrollo alterado El factor de riesgo Si no tenemos Una adecuada Una adecuada Vigilancia Se va a ir Hacia el camino De la saturación Por eso Es importante Evaluarlos Y tratar Con un tratamiento Específico De ver Y arros haciendo Descargar En la medida De lo posible Hasta donde la lesión También nos lo permite Bien Pues Creo que eso Es como un breve Recorrido Acerca de lo que es Muy breve Muy breve Recorrido Acerca de lo que es El desarrollo ideal Porque son Muchos tópicos Muchos tópicos Es muy importante Esto es de lo más conocido Pero realmente Habilidades Todavía nos faltan Muchísimas Y eso Sin mencionar Otras esferas Como el lenguaje Lo cognitivo Lo social Lo sensorial Que mencionábamos Se engloba todo Y por eso Yo creo que El neurodesarrollo Es Es complicado Complicado Pero muy hermoso No hombre Híjole Yo creo que Nos quedamos Cortísimos Pero pues De eso se trata ¿No? De que A grandes rasgos Especialistas Pues nos den Su conocimiento Como bien Lo refiere El licenciado Nos quedamos Con muchas cosas Por descubrir Por conocer Posteriormente Lo vamos a estar Invitando Porque híjole No vamos a acabar Tenemos Igual Nos quedamos Con muchas preguntas Sobre todo yo Estoy en este proceso De descubrir Y pues bueno Licenciado ¿Dónde lo podemos Encontrar? ¿Cuáles son Sus redes sociales? Incluso Este es el momento Preciso Si usted tiene Algún evento O alguna capacitación A la cual quiera Invitar A este hermoso Público Que nos está viendo Y que nos está Escuchando Porque yo sé Que lo que van a recibir Por parte del licenciado Es información Y técnicas Precisas Fundamentales Para el desarrollo De sus hijos Muchas gracias Bueno Realmente nos pueden seguir A través de la página De Facebook Estamos como Plinter Neurorehabilitación Pediática También por Instagram Estamos como Plinter Y un bajo En el web de desarrollo El número telefónico Para cualquier duda Agendar una cita O cualquier eventualidad Es 951-195-6842 Y bueno Antes Yo creo que Le decía Algo muy importante Que me gustaría Mencionar Es que bueno A veces Los papás Las familias De bajos recursos Cuando se presenta Una situación Diga Ah es que necesitamos Tratamiento Pero vamos a ir A una situación particular Que en el amigo Sí He creado un programa En el cual Puedo apoyar De mi persona A estas familias De bajos recursos Entonces Si el auditorio Ustedes Como papás O algún familiar Que ustedes Conozcan Conocido De que sale Bajos recursos Con toda confianza Se pueden acercar Y vemos De que forma Los podemos Apoyar Yo siempre he dicho Si así lo quieren Creer conmigo Dios Me dio la oportunidad De trabajar En esto Y pues no hay Otra más Que compartir Con todos Sin excepción Es algo Es algo padrísimo Ese componente Es algo padrísimo Porque Es un tema Yo creo De vocación De amor Por el trabajo Que se está realizando Y también sabemos Como profesionales Que no siempre Las familias Están preparadas Para hacer gastos De este tipo No siempre estamos En una buena Situación económica Y nos ha tocado ver Yo sé A muchas familias Que están pasando Por situaciones Muy complicadas Y sin la posibilidad De poder solventar Estos gastos Y que padre Que haya nacido Esa iniciativa De poder apoyar A estas personas Es sin duda Un trabajo Que a la larga Todo lo que uno hace Por otras personas Se regresa ¿No? Yo soy firme Creyente de eso Cuando hacemos cosas buenas Por alguien más Esa buena energía Viene de vuelta Definitivamente Felicidades por la iniciativa Muchas gracias Y esa es la invitación Está abierta para todos La invitación Está abierta De verdad A mí me encanta algo Adri Licenciado De las personas Que hemos traído A grandes invitados Grandes correntes Tienen esa iniciativa De ayudar De verdad Que Dios me los bendiga Y a todas las personas De verdad No lo duden No lo duden De verdad Ya escucharon Hace ocho días Tuvimos entrenadores Guapaqueños La misma iniciativa Si hay casos especiales Tenemos especialistas Y grandes especialistas Que te pueden ayudar De igual manera En esta ocasión Recuerda Dentro de ti Está la habilidad Y ese deseo De cambiar El destino No solamente De tu familia Sino también De tu hijo Y pues lamentablemente Licenciado El tiempo Corre como agua Queremos agradecer De verdad De todo corazón Pues a la Ferencia general Por el espacio Que nos brinda A todas las personas Que pues van a ver Este video Que lo van a retransmitir Y pues obviamente Que lo van a compartir De verdad Muchas gracias A mi compañera Adri Obviamente Su servidor El psicólogo Mario Y pues bueno Un agradecimiento Muy especial A todos nuestros Corresponsables En el mundo Porque recuerden Que este programa Se ve en 14 Plataformas Digitales Y el resto Del mundo Pero Adri Pues antes de irnos Nos puedes decir Cómo es que pueden Ver este programa Donde nos encuentran Esto lo dijimos Hasta ahorita Para que no se pusieran Radio Super Nos encuentran A través de www.radiosuperacioncmc.com O en Facebook Como Editorial Corporativo De Medios de Comunicación También en Spotify De la misma manera Y puede enviar Comentarios Sugerencias Algo que les interese Que toquemos En algún otro programa A través de nuestro Correo electrónico Que radiosuperacioncmc Arroba gmail.com O a través del teléfono En cabina Que es 951-688-6981 Estaremos Sumamente felices De poder interactuar Con ustedes Para mejorar Este programa También recuerda Seguirnos en Nuestras redes personales En mi caso Recuerda Psicología del Confío Inteligente En Instagram Como Mario Rafael 905 Y Adri En redes sociales Para que te sigan Si me encuentran En Facebook Como Adriana Isabel Pérez Y en Instagram Como IsabelT.O Será un gusto Poder También Conocernos A través De estas plataformas De nuestra parte Ha sido todo Agradecemos Licenciados De verdad Gracias a usted Y gracias a Pepe Gracias a Pepe Y pues bueno Chicos y chicas Ha llegado El final De este Gran programa De salud y nutrición Nos estamos viendo Hasta la próxima Y vamos a tener Un gran invitado Así que Quédense Digan adiós Pepe de adiós Adri Pásenla bonito Hasta luego Gracias a Pepe Gracias a Pepe Gracias a Pepe Gracias a Pepe Zedair Es mundial Hotel Mexicana Huatulco Comodidad Y excelente servicio Dieciocho cómodas habitaciones Juniors Suites con aire acondicionado Televisión por cable Internet Wi-Fi Frigo bar Antecomedor Restaurante Alberca Y estacionamiento Además caja de seguridad Visita nuestra página www.hotelmexicanahuatulco.com.mx Reserva al 01-958-105-1569 O 01-800-685-9191 Hotel Mexicana Huatulco Hotel Mexicana Huatulco Nuestro compromiso Es atenderte como te mereces Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó